En las últimas 24 horas se han realizado 2.409 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 7 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo estos a la ciudad de Clorinda, 4, una consulta por síntomas leves, un control por internación con síntomas graves, una búsqueda activa en terreno y una consulta por egreso de la ciudad. Ciudad de Formosa, 2, una consulta por síntomas moderados y un contacto estrecho en cuarentena domiciliaria. Ciudad de Palo Santo, 1, búsqueda activa en terreno, 2, en el día de la fecha se dará de alta médica a 9 pacientes. Gracias por ver el video.